Vive la emoción del fútbol en el estadio virtual más grande de Latinoamérica, en Nicaragua. Bob Weiser, la cerveza oficial del Mundial y tu tarjeta claro Mastercard, presentan el estadio virtual más grande de Latinoamérica, para que vivas los partidos más emocionantes como si estuvieras ahí. Semifinales, tercer lugar y la gran final. Vivilas en grande, los días 8, 9, 12 y 13 de julio. Boletos de 20, todo ticket, ubicados en Crepe Lovers y en Boutique Flor de Caña. Patrocina. Copatrocina. Estadio Virtual 2014, donde se vive la emoción. Un evento, Prefier Producciones.